Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por el partido de la primera ronda de la Copa de España, el Celta de Vigo de Renato Tapia goleó por 6 a 1 en su visita al club deportivo Algar de la quinta división. El volante nacional estuvo en el banco suplentes, pero no ingresó en todo el partido, ya que no lo necesitaron demasiado para contener los embates del rival casi a materno, aunque se envalentonó en el primer tiempo donde lo venían ganando con el tanto de Cristian Muñoz. Lastimosamente para ellos se les acabó las piernas cuando el Celta puso el pie en el acelerador y con los goles de Franco Servi, Carles Pérez, Oscar Rodríguez, Jorge Strán Larsen, Javi Galán y Kevin Vásquez ganaron con holgura este encuentro. Ahora el equipo balaídos entrará en un pequeño receso hasta diciembre donde el 31 visitarán al Sevilla por la Liga Santander. Por la jornada 13 de la primera liga de Portugal, el marítimo de Persiliza perdió por la mínima experiencia en su visita al Vitor Aguimaraes. El delantero nacional no fue convocado para este encuentro ya que no entrenó dos días con su equipo por un cuadro gripal, aunque ya se encontraría recuperado para venir a la selección peruana. La cosa es que su club lo necesitó demasiado ya que por más que tuvieron algunas chances para abrir el marcador en el primer tiempo, con el tanto de Teo Silva a los 70 minutos de juego, el equipo local se quedó con la victoria. Con este resultado, el equipo verde y rojo sigue en zona de descenso con solo 6 unidades y ahora entrarán en un receso por el Mundial de Fútbol de Qatar, por lo que volverán a jugar oficialmente a fines de año cuando visiten al Río AVE el 28 de diciembre. Por el partido de vuelta de la revalidación 2022, el Ayacucho Fútbol Club le ganó por 2 a 1 al Unión Comercio de Nueva Cajamarca, pero no le alcanzó para mantenerse en primera división ya que perdieron en el global por 4 a 2. En un estadio, Ciudad de Cumaná, el primer tiempo sorprendió al poroso Alto Mayo abriendo el marcador con el tanto de Héctor Zet, por lo que la serie estaba casi liquidada, pero a pesar de todo, los zorros le darían la vuelta con el doblete de Dítalo Reglado. De esta manera, el equipo de San Martín vuelve a la primera división luego de su descenso en el 2019, mientras que los ayacuchanos deberían jugar la Liga 2 en teoría el próximo año. Pero ya les contamos en el video de arriba lo que planea hacer su presidente Rolando Bellido para no bajar el 2023, haciendo la misma jugada que la Universidad San Martín de Porres y el Deporteo Binacional este año o Alianza Lima el año pasado, yendo al TAS para volver a primera división. Así lo informó el corresponsal de Gol Perú, Óscar Capuñay. La cosa es que habrá más tela por cortar en este descenso del fútbol peruano que cada vez da más vergüenza ajena. Y tal como se los avisamos en un video anterior, el Sporting Sal anunció oficialmente la recesión de contrato de su gerente deportivo, el español Juan José Luc. El ex jugador ibérico llegó a la tienda cervecera en enero del 2020 y logró el título nacional en esa temporada. Además, Cristal también llegó a la final y semifinal de los dos años siguientes en la Liga 1. Sin embargo, las pifias en las contrataciones de John Marchand, Terceitrado, Marco Riquelma, Alejandro González o John Jairo Mosquera, sumado a las opacas participaciones del equipo rimense en la Copa Libertadores en los últimos dos años, hicieron que tanto Luque como el técnico peruano Roberto Mosquera salgan de la Florida. Ahora, con el club cervecero en plena purga de su equipo, se espera la llegada del entrenador brasileño Thiago Núñez que sería anunciado la siguiente semana para que empiecen a confirmarse los fichajes extranjeros donde se bocea de varios jugadores de su país natal que reforzarían al equipo celeste de cara a la Liga 1 y la fase 2 de la Copa Libertadores del 2023. Y yendo a los que se quedan, el club universitario de deportes anunció oficialmente lo que les avisamos que ya estaba decretado, la renovación del arquero nacional José Carvalho, tal como pasó con Jorge Murrugarra y Alexander Zucar, otro futbolista que contendrá en el equipo crema que es el portero nacional por un año más. Cabe señalar que la actual seleccionada nacional estuvo presente en 33 partidos en la presente temporada, completando 2.970 minutos de juego. Sin embargo, no sería el único que se mantendría en su puesto contra todo pronóstico, ya que luego de la derrota en las finales frente a Alianza Lima, el criticadísimo técnico argentino Pablo Lavallén tenía todos los boletos comprados para salir del equipo characato. Sin embargo, a su llegada de equipa declaró con respecto a su futuro. Esperemos el próximo año hacer un buen torneo y competir muy bien en Copa Libertadores. ¿Qué es el próximo año que se está viendo? ¿Refuerzos? Eso lo vamos a hablar seguramente con la dirigencia. ¿Se asegura su continuidad? Sí, nosotros tenemos contrato hasta el año que viene. La pretemporada va a empezar el 12 de diciembre y ya pensando en el torneo local y en la Copa Libertadores. Como se los informamos en el video anterior, la dirigencia amistiana ya está moviéndose pensando en la siguiente campaña ya aseguró a Carlos Cáceda, Alec de Nemostier, Alejandro Ramos, Alexis Arias y Horacio Orzán. Aunque se vocea en las últimas horas que su meocampista ofensivo Martín Pereguedes saldría del club rojinegro para irse a Universitario Deportes. Así lo informó el periodista deportivo Pablo Caño. Veremos si este rumor se llega a concretar. Por lo pronto, los equipos del fútbol peruano siguen moviendo sus fichas y donde la gran mayoría empezarán sus pretemporadas en el mes de diciembre. A sabiendas que en teoría la Liga 1 del 2023 podría comenzar en la quincena de enero. Pero por el tema de la Ayacucho Altaz y la famosa ya declaración de conformidad y compromiso que la Federación Peruana de Fútbol quiere que firmen los equipos peruanos podría entrampar la cosa y hasta habría una huelga en la Liga 1. Veremos cómo acaba esta innecesaria y patética novela de nuestro balompié. La selección peruana de fútbol viene ultimando su preparación con miras a sus choques amistosos que sostendrá ante Paraguay y Bolivia. Hoy, con la presencia de los jugadores del Melgar de Equipa y Alianza Lima, completó un día más de trabajos en el microciclo de entrenamientos en la Vidén. La jornada dominical comenzó con la activación general de los futbolistas, quienes luego realizaron ejercicios de desplazamiento ofensivo y culminaron la práctica con trabajo táctico en un partido de fútbol. Por su parte, los futbolistas Jairo Concha, Luis Iberico, Carlos Cáceres, Alexis Arias y Paolo Reina se integraron a los entrenamientos con trabajos regenerativos en gimnasio tras disputar la final de la Liga 1 Betson 2022. El seleccionado nacional concentrará esta noche y el lunes por la tarde trabajarán en el Estadio Monumental de Ate, sede de la Amistosa Internacional de este miércoles 16 de noviembre ante Paraguay. Sin embargo, la gran novedad de hoy en la Videna fue la convocatoria final del técnico Juan Máximo Reynoso para los partidos de la próxima semana frente a Paraguay y Bolivia. Entre las principales sorpresas es la inclusión del delantero Perz Liza del Marítimo de Portugal, acompañado de la base de jugadores que entrenaron en el microciclo que se desarrolló en la Vidén. El cabezón convocó a Carlos Cáceres en reemplazo de Ángel Zamudio, por lo que como pocas veces habrán cuatro arqueros en la convocatoria. También llamó la atención la inclusión de Roberto Villamarín en vez de, por ejemplo, Alejandro Ramos y Carlos Cáceres por Alec de Nemocier, que no le alcanzó la buena campaña en Sudamericana o prácticamente todo el año con el Melgar. No, irá Carlos Cáceres. Increíble. Otra sorpresa fue la inclusión de José Rivera y Matías Cáceres del Carlos Manuche, aunque también hay cierta polémica por la convocatoria de Alexander Cáceres. La lista completa es la que sale en pantalla. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Te gusta este llamado o a quién sacarías? Y sobre todo, ¿a quién llamarías? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Como se sabe, la blanquirroja se mirará a la albirroja este miércoles a partir de las 7 y 30 de la noche en el Estadio Monumental de Ate y tres días más tarde, ante los altiplánicos en el Estadio Monumental de la Unza en Arequipa. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias!